¿Qué es la ley de Río Negro Exporta? Sí, concretamente hoy se dio tratamiento en una ley que es Río Negro Exporta, que hemos tenido la posibilidad de que de manera unánime apoyemos la creación de este ente, este ente que viene a trabajar toda la agenda en la parte de la competitividad a través de la comercialización de los productos río negrino, principalmente para la exportación, pero también de manera interna, o sea, todo lo que tiene que ver con la promoción, ya sea para poner a las empresas en condiciones de su exportación, de que esos productos puedan llegar a ser exportados, pero también acomodando y ordenando y siendo rector de toda la logística y la generación de eventos para que los productos y servicios río negrinos ya sea fuera, se puedan colocar fuera de la provincia o también dentro de la provincia, de que esto es muy importante, con la implicancia que tiene para el sector primario, pero también para aquellos productores, emprendedores que están agregando valor a su producción y que en este sentido el Estado a través de un ente público se pone a disposición como para apoyar en la comercialización.